Por tanto, gran noticia de Leo Messi, premio para la pulga, vamos a seguir hablando del crack de Rosario. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain y sin más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a hablar del último premio que ha ganado Leo Messi. Leo Messi sigue batiendo récord lejos del Barcelona. El astro argentino ha conquistado el título de la Ligue 1 esta temporada con el Paris Saint-Germain y además es el futbolista con más disparos a la madera este curso de las cinco grandes ligas europeas. Messi ha recibido ahora un nuevo galardón. La Ligue 1 ha escogido el gol del exjugador del Barça al Lens en la jornada 34 como el mejor tanto de la liga francesa en el mes de abril. Corría el minuto 68 de partido cuando Neymar recibía el balón cerca de la media luna y asistía a Messi para que el argentino golpease directamente a la escuadra contraria con la zurda desde fuera del área. Un disparo ante el que nada podía hacer Jean-Louis Leca, guardameta del Lens, para evitar el tanto. Con esta ya van dos veces en la presente temporada en las que Leo Messi es escogido como el autor del mejor gol del mes. La primera fue en noviembre con un disparo desde una zona parecida pero esta vez batiendo por abajo al guardameta tras una conducción y un toque orientado antes de su característico golpeo. Y vamos a ver una anécdota de Diego Armando Maradona sobre Leo Messi. Miguel Ángel Leme fue ayudante de campo de Diego Maradona en la selección argentina. Allí palpó de cerca la relación que forjaron el director técnico y Lionel Messi. Es por eso que conoce de primera mano qué se decían y lo que opinaba el pelusa del crack Rosarino en la intimidad. Al compartir tiempo con los dos monstruos, contó que Diego le decía que se pusiera el equipo al hombro. Le daba la libertad para jugar. Le decía vos hace lo que quieras. En el grupo de trabajo era lo mismo. Siempre nos decía este enano cuando se enchufa la rompe, te pinta la cara. Por suerte le salió el logro de la Copa América. Todos criticábamos eso que no tenía títulos en la selección. Pero cuántos grandes jugadores no salieron campeones del mundo. Di Stefano, Griff, todos queremos que salga campeón del mundial. Pero si tuvo todos los logros que tuvo. Es impresionante, superó a todos en goles, partidos, títulos, explicó Leme en Infobae. Hasta estando mal físicamente, Maradona tenía un guante y le decía a Messi vos ponele el cuerpo arriba de la pelota. Y lo asimiló. ¿Viste cuando un chico ve a un profesor que quiere? Bueno, así era la relación con todo el grupo. Lamentablemente a Diego no le tenemos más. Tenía carácter distinto. Diego sí tenía que insultar a alguien, lo insultaba. Messi es más pensante, menos visceral, aseguró, quien también supo secundar a Carlo Bilardo en Sevilla. Es un extraterrestre. Messi es un chico sencillo. Se daba, saludaba, era como uno más. En el grupo, cuando lo veías que practicaba en el desayuno, la cena, no se notaba que era el distinto. La humildad terrible. Estoy recontento de haberlo dirigido. Todo lo que tiene, se lo ganó con lo futbolístico y lo humano. Nosotros le buscábamos el pelo al caramelo. Que no canta el himno, que no juega igual que en Europa. Y uno que convivió con él, es el de siempre. Lógico, la experiencia te da crecimiento. Siempre fue líder en la cancha. Ahora es más en la personalidad y que los chicos lo miran como lo miraban a Diego. Opinó Leymouth. Vamos a hablar ahora del presidente del PSG que presumió de haber renovado a Kylian Mbappé. El futuro de Mbappé sigue siendo incierto y las alarmas se dispararon cuando se le vio pasar el día en la ciudad de Madrid. El francés estuvo con Akraf y Sergio Ramos en su día libre y los rumores en torno a su futuro crecieron. Mientras tanto, su presidente Nasser Al-Khalafi estuvo en una reunión de la Asociación de Clubes Europeos en el Wanda Metropolitano. Allí, el máximo dirigente de la entidad parisina aseguró tener atado Mbappé con el Paris Saint Germain. Y es que el jeque presumió delante de sus colegas, entre los que se encontraban Gil Marín, que ya había renovado a su estrella y que no se iría al Real Madrid. Algo de lo que se ha hecho eco as, una noticia que añadió picante al caso Mbappé. Quedará que hablar durante las dos próximas semanas. Hasta que no acabe la Ligue 1, el delantero no hablará ni anunciará su decisión al mundo. Vamos a ver ahora el precio que deberá pagar el PSG por hacerse con los servicios de Rafael Leao. Mauricio Pochettino, entrenador que figura en el radar del Athletic de Bilbao, es consciente de la delicada tesitura que atraviesa en el Paris Saint Germain. Todo ello, claro está, porque hay una revolución a la vista en el Parque de los Príncipes, al menos en lo que se refiere a la planificación de su proyecto. Por tanto, la escuadra que preside Nasser Al-Khalafi se encuentra explorando diferentes oportunidades en un mercado de fichaje que está casi a la vuelta de la esquina. De cara a ese periodo estival de traspasos en 2022, el club de la capital de Francia mantiene activa la vía de Rafael Leao para su parcela ofensiva. A tenor de la información manejada por Il Corriere de lo Sport, la estrella del AC Milan sigue haciendo las delicias del Paris Saint Germain. Como es evidente, el combinado Lombardo, que se encuentra en una situación ideal para conquistar la Serie A, se ha cerrado en banda por Leao. Es decir, los rossoneri no están dispuestos a perder al ex de Lille a cualquier precio. Por tanto, el siete veces ganador de la Liga de Campeones ha tasado a su pupilo en la nada desdeñable cifra de los 70 millones de euros. Su vinculación en San Siro se extiende hasta mediados de 2024 al tiempo, que también ha sido relacionado con el FC Barcelona, Liverpool y Newcastle United. Veremos si el Paris Saint Germain contempla esta inversión por un Rafael Leao, que acumula 13 dianas y 9 pases decisivos este curso. Vamos a ver ahora cómo el PSG se lanza a por un delantero centro top del fútbol europeo, ya que recordemos que Kylian Mbappé muy probablemente deje el equipo este próximo 30 de junio rumbo al Real Madrid. En el Paris Saint Germain se espera, como es lógico, un mercado estival bastante intenso y apretado, con movimientos importantes que a priori deben comenzar con el adiós de Kylian Mbappé. De manera que esto, como suele suceder, propiciará a su vez una serie de nuevos movimientos que podemos ver en otros equipos, incluso comenzando por el Club Galo. Porque como era de esperar en el Parque de los Príncipes, tenemos que esta salida obligará a realizar alguna incorporación más. Si le sumamos también el hecho de que Mauro Icardi tiene muchas opciones de partir, se hace más evidente y necesaria la llegada de un delantero al equipo francés en el mercado estival. Así como relata el diario La Keep, este miércoles toma enteros una opción muy cotizada por su gran temporada. Darwin Núñez, goleador uruguayo de 22 años, ha rendido a gran nivel en las filas del Benfica, donde suma 32 goles en 40 partidos de este curso, en el que ha ofrecido un excelente rendimiento. Este delantero, que también ha sido vinculado con las escuadras de la talla del Manchester United, aparece ahora como alternativa interesante para los campeones de Francia, un objetivo de alrededor de 70 millones de euros, al que las águilas van a tener complicado para retener este mismo verano. Por tanto, esta es la última hora de las grandes estrellas del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!